Hoy estamos en el cementerio. Hemos venido a... A ver a mi marido. Que bueno, ahí no se ve nada, pero es mi marido. A llevarle las flores de su nieta. Ha hecho la primera comunión. ¿Conforme hicimos cuando la hice yo? Conforme hicimos cuando la hija. Ahí está. Y como la Diana está en el cole, pues viene mi madre y se la da por ella. ¿No? Ahí está. Ahí está. Y vamos ahora a entrar a dejarla. Muchos besitos. Para todos. Y que te la has pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. ¿No? ¿La comunión? ¿O qué? Es que soy muy bueno y muy inteligente. Bueno, pues vamos para dentro del cementerio. Y ahora no vamos a grabar porque esto es una cosa íntima y hay mucha gente ahí y no. Así que nada. Por cierto, ahora que no nos oye. Espera. Ahora que se va para allá mi madre con la niña, le tenemos una sorpresa porque hoy es su cumpleaños, no lo hemos dicho. Y la tenemos medio engañada porque tiene que venir mi hermano mayor y el José y yo, los tres, le vamos a dar una sorpresa. Y ella no sabe nada. Está un poco mosqueada porque como se supone que hoy no vamos a hacer nada, que la estamos engañando. Está un poco mosqueada, pero bueno. Mejor porque así se lo ha creído. Y luego ya veréis la reacción. Venga, para el abuelito, ¿eh? Vamos, venga. No, vamos. Mía, ¿se la pasa a poner tú al abuelito? ¿Sí? ¡Qué mayo! ¿Por qué no le corta un poco eso? No, 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 no. ¿Qué te crees? ¡Ey, pues bueno! Dile, me he caído, mira, qué pupa me he hecho. Señora pupa. ¡Ven ahí! ¡Mira! ¡Mira qué ha hecho! Sí, ella es el cumple de la yaya porque no sé qué era lo que se ha hecho. ¡Mira! ¡Mira qué ha hecho! ¿Eh? ¡Mira! ¡Mira qué ha hecho! ¿Dice? ¿No hay interés o? ¡Vamos a comprar ahora a Mercadona! ¡Mira! ¿Y tú? ¿Cómo vais tú? ¡Mira qué ha hecho! ¡Mira! Ni caso, que está hablando. ¡Vámonos, venga! ¡Eso es tuyo! ¡Que la he cañado! ¡Se ha faltado un montón! ¡Que no le guía! ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado la luz del pasillo! ¡No se ve! ¡Dale la luz del pasillo! ¡Que no se ve bien! ¡Ale, me va! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Fegando! 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 ¡Fegando, viajante! ¡Fegando! ¡Bueno! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Qué bien te la he pegado, eh! ¡Feliz cumpleaños feliz! A ver, ¿a quién te besas? ¿Cuántas? Yo qué sé. ¿Cinco? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ya dejámoslo en cinco! ¡Felicidades! 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 ¿Y aquí también? ¡Un besito, nena! ¡Uy! ¡La parecita lo sabe! ¡Un besito, nena! ¡Que es su cumple! ¡Un besito, nena! ¡Que es su cumple! ¡Venga, va! ¡Ven, que te lo va a dar! ¿Va a ver? ¡Va, niño! ¡Aaah! ¡Mira que se le ha hecho así, ya! ¡No va a sacar el copio guay! ¡Aaah! ¡Ya no se ve! ¡Aaah! 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 ¡Vamos con los franceses! ¡Vamos con los franceses! ¡Ah, sí! ¡Me ha caído! ¡Sí, es verdad! ¡Es que la cámara ya está... ¡Vallando! ¡Ahora sí, ves! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora ya lo puedes poner! ¡A ver si enfoca ahí! ¡Aaah! ¡Ale, venga! ¡Pínchala ahí como un toro! ¡Pincha, pincha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ale, mamá! ¡Ahora enseña lo que te regala la Diana! ¡Ahora, espera! ¡Va, va, a ver! ¡Qué chulo! ¡Ahora la Diana! ¡A ver, va! ¡A ver! ¡A las dos cosas! ¡Hombre! ¡Ay, eso tan bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Se ha eligido la Diana, eh! ¡Oye, si es que ahora está de moda! ¡El donut! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Cómeme el donut! ¡Que se lo ha eligido la Diana! ¡Ella, ella! ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! ¡Hombre! ¡Póntelo encima, va! ¡Yo se lo he dicho a Diana! ¡Cómeme el donut! ¡Eh, pues le queda bien, eh! ¡Andale, cómo está de moda! ¡Ah, enseño el pantalón ahora! ¡Ah, pues también hay pantalón! ¡Claro! ¡Oye, la Diana! ¡La Diana se ha elegido todo! ¡No, sí! ¡La Diana está en la moda! ¡Que se puede ir! ¡Ah, porque es de playa, ¿no? ¡No! Es así como de tela, tócalo! ¡Ah, pero va por dentro la camisa, ¿no? ¡Sí! ¡Es fresco! ¡Y no vacaciones! ¡Y se murió! ¡Y ahora mi cuñac está ahí en Oliva, en una residencia de esa! ¡Han salido de París! ¡Sí! ¡Ya no está ahí! ¡Que se morirá! ¡Tiene el beso! ¡No habla ni nada! ¡Bueno, que habrá que preparar el cumpleaños! ¡Pues ahora que estaba ya allí en París! ¡Y más junta con ella! ¿Sabes? Una hermana o mejor esa chica, de verdad. A mí llevamos muy por ella. ¿Dónde está? 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 ¡Ay, bárbaros! ¿Y más tampoco? ¿Dónde está? ¿Le dónde está? No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. 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 Pues ellos son cuatro y vosotros sois dos y nosotros somos cuatro serán diez, ¿no? Sí. No, ellos son cinco, once. Contando con la mía, pero bueno, saca diez. Apaga la luz, ¿eh? Espera, bueno, espera. Once, ¿has dicho? No, no, diez. Sí. Sin contar a la mía. Mira, voy a gastar esto para esta verdad. Una mía. Una mía. Buenas noches. ¡Ay, qué tantas! ¡Venga, venga, ayúdese! ¡Va, otro deseo, eh! ¡Que me salgan bien las cosas! ¡Que me quieren todo! ¡Hola, Andrea! ¡Ven a leer tus amigos de Parti! ¡Esta es la luz! ¡Ven a leer 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 la luz! ¡Mira, por eso te digo! ¡Mira, te gusta, es mía! ¡Yaya! ¿Qué pone ahí? ¡Acercalo o paso! ¡Vamos a echar cidre! Bueno, lo que veo es el que tengo en la tarta, turrón y nata. ¡No me ha dejado! ¡Va, una foto ahí! ¡Va, ponedos! ¡Va! ¡Olga, ponedos ahí! ¡O tú también! ¡75! ¡Venga, a ver! ¡Y que sean muchos más! ¡Que sean muchos más! ¡Que lo veáis! ¡Ya no! ¡Mira! ¡Poner, poned, poned! ¡Poner ahí, poned! ¡Ahora! ¡Y mi vaso! ¡Chin, chin! ¡Hala! ¡Hala, Olga con agua! ¡Uy, Olga! ¡No será agua con misterio! ¡Con misterio! ¿Con qué? ¿Tú quieres? ¡Ya me va a borrachar a la niña! ¡Ahora va! ¡Parte, parte! ¡Que se queda con la mejor! ¡Ahora, Olga! ¡Ahora, Olga! ¡Ahora, Olga! ¿Qué pone ahí? ¡No! ¡Ni lo has leído, chaval! ¡Ni lo has leído! ¡La mejor madre! ¡Madre del mundo! ¡No! ¡No! ¡Eso ya lo has dicho tú! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Ahora, Olga! ¡Ahora, a los 75 años ha metido la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad, tío! ¡Mira esto! ¡Venga, madre mía! ¡Eh! ¡Y tú también le has pellizcado 5, eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 La mejor madre del mundo. Punto, ya está. Ya está. Punto, fin. Toma. No añadas más. No vayamos subiendo. Punto suspensivo. No hagas la anfitriona. Es que empieza a meter el caso y veo la tarta. Toma, Dianita. Que me conozco el brazo. Y tengo ganas yo de probar la tarta. De Ramiro. La tarta de Ramiro. Mira qué tarta. ¿No querías una tarta de Ramiro? Sí, ni que la hubieras traído tú. Hombre, si la traigo yo, ¿qué pasa? Hostia, José. ¿Sabes qué ha pasado? Que ha estado a punto de comprar una del Mercadona hasta mañana. Yo le he dicho... ¡No! ¡Cállate! Que el cumpleaños lo celebramos el fin de semana. Ya la comprarás. ¿Eh? Un poco... Si llega a estar sola, la agarra. No, porque tú no lo sabías. Claro, claro que lo sabía. Mira. ¡Qué cabrona que hay en la misa! ¡Dale, la Iriana! ¡Mía, mira! ¡Mía! La misa la has querido, ¿eh? Estaba allí, sentía y estaba así. No, pero es que lo bonito es que... ¡Mírala! ¡No me había comentado esto! ¡Dale, la Iriana! ¡Ay, madre mía! Te lo ponemos malo. ¡Joder! Come, come, prueba la natita esa. Esa es que está alérgica. A ver, a ver cómo la hago. ¡Uff! ¡Está alergia! ¡Mía! Eso va a constipar ahora. Bueno, pues ya vamos a acabar el cumple de la madre, de la gran mère, ¿no? Sí. Y nada, yo sé. Y a la próxima, yo sé pa' si yo sé la o Peter Tilemort, yo sé pa'. Pues eso, lo que ha dicho. Suscribiros, dilo. Suscribiros. Y... Y... Darle like. Darle like. Comentar abajo. Abajo. Y... Y... Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo y que sois muy buenos, muy... Simpáticos. Y ya está. Y que no te lo esperabas. Que no me lo esperaba, besito. Que me lo han clavado, dilo. No, me lo han clavado. Sí, te lo hemos clavado, no te lo esperabas. Que me lo han pegado. Esa sí. Adiós. Y adiós. Porque no me lo han clavado, eso no es. De la escoba. Y adiós. Adiós. Adiós, guapo. Ahora, tapa, tapa la cámara. Tápala. Así. Adiós. 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 Adiós.